Los cinco suburbios más importantes o de mayor desarrollo en este momento en la zona de Raleigh, Durham Chapel Hill, el Triángulo, en Carolina del Norte. Para el año 2023, esta zona está rankeada, si no en la posición número uno, en las cinco o seis primeras de mayor desarrollo y de mercados más calientes en el país entero, en todo Estados Unidos. Depende de la publicación, a veces aparecemos rankeados de sextos, terceros, número uno. Lo cierto es que en un país tan grande como Estados Unidos, estar en las primeras cinco posiciones de los mercados más importantes con futuro en bienes raíces pesa muchísimo. Por eso decidimos hoy contarles dentro de esta área, ya sea que tú estés en otro estado, fuera de Carolina o acá, y estés pensando moverte dentro del estado, desde fuera del estado a Carolina del Norte, que sepas qué áreas tener en cuenta a la hora de probablemente ver zonas de buen desarrollo, con buenas tendencias de crecimiento y muchas oportunidades de vivienda, especialmente constructoras que están desarrollando proyectos bastante grandes. La primera zona de la que quiero hablar está en Chatham County y se llama Chatham Park. Está muy cerca de una ciudad que se llama Pittsburgh. Esto queda desde Rally hacia la zona oeste, hacia el west. Y esta área es un proyecto enorme, del cual hemos tenido algunos videos anteriormente grabados ya, donde todo el hiper mega desarrollo que hay allí, que ya está, no es que esté planeado, es que está en este momento en plena construcción y ya hay una parte desarrollada, hecha, son más de 22 mil casas, unidades de vivienda. Eso les puede decir cuál es la magnitud de crecimiento en la zona de Pittsburgh en Chatham Park. Así que esa es una zona para tener muy en cuenta, está en las afueras de las ciudades de Durham y de la ciudad de Chapel Hill. Pero gran oportunidad para muchos allí. La segunda está en la zona de Clayton. La ciudad de Clayton está a unos 30 minutos de Rally, pero en el sentido opuesto al que acabamos de mencionar. En este caso hacia la zona este, en el east de Rally y hay dos áreas allí principales que se llaman Flowers Plantation y la otra se llama Archer Lodge. Estas dos áreas es un corredor entre estas dos ubicaciones que tiene desarrollos bastante grandes. Entonces ya hay muchos hechos, pero hay muchos otros por venir de alta dimensión, de gran importancia, donde usted va a encontrar expansión en la parte de edificios, locales comerciales, locales de restaurantes, tiendas, atracciones, vivienda. Entonces allí hay una oportunidad interesante, repito, en la zona de Flowers Plantation y Archer Lodge en la ciudad de Clayton. La tercera, el tercer suburbio o área importante de desarrollo es el área que está hacia el sur de Rally, que bordea básicamente lo que es el Highway 40 y el Highway, el cinturón vial del 540. El Highway 40 que cruza todo Estados Unidos de este a oeste, cuando llega a Rally, en vez de ir de este a oeste, se da una vuelta hacia el sur hasta morir o nacer en la ciudad de Wilmington, en Carolina del Norte, la ciudad costera más importante de Carolina. Y sobre este corredor que va hacia el sur, el I-40, se está haciendo actualmente una ampliación grande de la vía y adicionalmente va a cruzar por allí la extensión del Highway 540. O sea, dos vías arterias principales y a lo largo de ese corredor del 40 y del 540 están haciendo construcciones, desarrollos, expansión. Hay un gran futuro que creo que puede ser otra oportunidad para ustedes si es lo que están buscando. La cuarta es el área de Fuco y Varina, es en la parte sur oeste. Mucha gente alrededor de Rally siempre ha vivido o querido vivir en Cary. Cary es un lugar de alto costo de vida y que a muchas personas les gusta, pero es costoso. Esta tendencia se fue extendiendo y hoy en día los pueblos o ciudades vecinas como Apex y Holy Spring tienen también alta demanda, pero a unos precios muy altos. Fuco y Varina es la ciudad que sigue hacia esa zona y actualmente ofrece muchas alternativas. Es un pueblo, una ciudad vibrante, pequeña, agradable, con excelente calidad de vida que sé que les puede también llamar la atención y gustar. Y por último está la zona hacia el oeste de Wendell y Zebulon. Es las dos últimas poblaciones del condado de Wake County en el cual se encuentra Rally y este cinturón vial del Highway 87 es donde se están haciendo una gran cantidad de desarrollos que igualmente están transformando completamente y paulatinamente en un proceso gradual todo lo que es esa área de este sector. Así que les dejamos estas cinco áreas, estos cinco suburbios y zonas de desarrollo que pueden ser tal vez el lugar donde usted quisiera estar viviendo o haciendo inversiones en bienes raíces. Gracias por ver nuestro video en el canal de YouTube. Recuerda que siempre nos puedes contactar a través de este mismo canal, pero también estamos en otras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. No dudes en contactarnos, pues tu caso puede ser especial y tenemos un consejo particular para ti. Desarrollamos nuestro negocio de bienes raíces en Rally, Carolina del Norte y un área que se compone como el triángulo entre Durham, Chapel Hill y Rally. Estamos listos a servirte en este lugar o en cualquier lugar donde vivas, pues pertenecemos a una red de agentes que cubren todo el país de Estados Unidos. Gracias por ver nuestro video y no olvides compartirlo. Hay personas que eso que tú escuchaste necesitan también escuchar.